Esta es la historia de mi abuelo, un hombre a un legado por el Evangelio, que sobre todo obstáculo, luchó para que la palabra del Señor fuese expandida por toda esta región. No era artista, ni un poeta, ni escritor, fue un campesino con la gracia del Señor. Su nombre era Juan Cabrera, de los que esparció el Evangelio, cuando no había por toda aquella región. Fue despreciado por los religiosos de aquel lugar, pues lo golpeaban, lo amenazaban por predicar. Pero él seguía su ministerio, como lo hacía el apóstol Pedro, y con denuedo hablaba más de Dios. Las huellas que dejó, donde pasó, nunca se olvidan, pues por ejemplo para los demás, lo conocimos. Las huellas que dejó, donde pasó, nunca se olvidan. Pues por ejemplo para los demás, que lo conocimos. Las huellas que dejó, donde pasó, nunca se olvidan. Las huellas que dejó, no lo conocimos. Las huellas que dejó, no lo conocimos. Caminaba día tras día sin parar Cruzaba ríos y montañas a predicar Con la Biblia en una matata Y en sus manos una guitarra Ochenta años a servicio del Señor El momento había llegado de partir A los noventa y ocho años de edad Palabras que nunca olvido Son las que me dijo en vida Por nada dejes el camino del Señor Las joyas que dejó de paso Nunca se olvidan Pues por ejemplo para los demás Lo conocimos Las joyas que dejó de paso Nunca se olvidan Nunca se olvidan Gracias por ver el video